Así es el arte de Hernando Tejada. El libro que lleva su nombre fue recopilado después de su muerte por su sobrino Alejandro Valencia, quien seleccionó fotos inéditas de sus obras, además de textos redactados por Antonio Montaña. Son el resultado de 40 años de vecindad de la obra de Hernando y otros tantos de amistad. Recoge una obra que está al borde de desaparecer. Es un gran catálogo de la obra de uno de los grandes artistas colombianos. Pintura, escultura, talla en madera y los murales son técnicas que renacen en el libro. Su pasión por los gatos y las mujeres se ve reflejada en la publicación. Como el gato tiene una especial manera de comportamiento, cierta sensualidad y cierta cosa, y él comprendió eso y él amaba a los gatos. Pero él amaba en realidad a la mayoría de los animales y los interpretó así a su manera muy bien. Estefanía, la mujer, telefonía. Abigail, la mujer atril, y Teresa, la mujer mesa, expresan el sentir de la cultura pacífica y la mirada inmortal de la obra de Hernando Tejada.